¡Pónganse esos cascos! ¡Bien! ¡Te recambio! ¡¿Qué hiciste, Circulito?! ¡Oh, no! Al primero que me libere de aquí, le doy una casa y un Mercedes Benz ¡Hola, señor vestido! ¡Mueva, mueva! ¡Ya sé, cuadraduli! ¿Cómo le está pasando vos? Muy bien, Circulito ¿Y tú? ¿Dónde te habías metido? ¡Oh, qué tóxico que sos, cuadrado! ¡No me dejas ser vivo! Solo me cercioro de que no hagas que nos eches ¡Hola, amigos! ¡Gracias por venir! ¡Felicitaciones! ¡Tomen 100 dólares! ¡Dame, dame! Bueno, gracias ¡Bien! ¡Ahora el desafío de la noche! ¡Quién lo de vencer en geometridad se llevará un millón de dólares! ¡Oh, mortal! ¡Tenemos que ganar ese premio, cuadrado! Total, no perdemos nada probando Acaba que salí un poquito lastimado, pero está todo bien ¡Muy bien! ¡Ahora, pónganse esos cascos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Déjenme que les muestre qué deben hacer mientras les explico las reglas! ¿Ah, qué hay reglas? Pese a que la única regla era divertirse y pegarle a los demás O sea, es lo mismo, ¿no? ¡El juego consiste en saltar acorde al ritmo! ¡Y esquivar los obstáculos para llegar al final! ¡Wiii! ¡Mira, circulito! ¡Hay muchos cuadrados iguales a mí! ¡Ah, estoy en el infierno! ¿No podemos cambiar el juego? Un contercito, hay más Cada vez que pasen por uno de estos portales ¡Cambia los parámetros del juego! ¡Esto varía de nivel a nivel! ¡Esto se ve más difícil de lo que parece! ¡Nah, si se ve re fácil! ¡Salta, esquiva! ¡Y no te enganche con los pinches! ¡Es como cuando paso al patio del vecino para buscar la pelota! ¡Pero si, Julito, tú no tienes pelota! ¡Pero el vecino sí! También verán que hay monedas esparcidas por todo el nivel Si logran conseguirla, le daré mil extras al finalizar el nivel ¡Ya van a ver, manga de giles! ¡Bien! ¡Ahora que inicie el desafío! ¿Qué fue eso? ¡Dale, cuadrado! ¡Move las nalgas! ¡No toquen a nosotros! Bueno, elijan su skin ¡Este es igualito a mí! ¡Qué lindo! ¿Por qué ahora soy yo el personaje? ¡Deja de hack el juego, cuadrado! ¡Que no van a echar! ¡Pero si yo solo elegí una skin! ¡Ey! ¡Ten más cuidado, cuadrado inútil! ¡Qué es lo que te pasa, chéjelotard! ¡El único que insulta al cuadrado acá soy yo! ¡Ese es mi amigo! ¡Eh! ¡Deja de parar el tiempo, cuadrado! ¡Y concentra, tengan el juego! ¡Oh, lo siento! ¡Es que soy un poco puntilloso! ¡Como verán, es parte de mi trabajo! ¡Espera! ¿Que pagan por molestar personas en juego? ¡Algo así! ¡Y yo que lo venía haciendo gratis! ¿Cómo me estafaste, cuadrado? ¡Años de arduo trabajo y no se te cayó ni un solo billete! ¡Pero si vives en mi casa sin pagar nada y usas mis cosas como bien! ¡Eso ya es salario mínimo para alguien con mi antigüedad y experiencia! Bueno, en realidad esto no es un trabajo. ¡En verdad estamos atrapados! Yo y muchos más, incluidos ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Yo antes de ser un obstáculo en un juego, era solo un obstáculo para mi familia. Hasta que participé en un concurso de Mr. P. Él me ofreció mucho dinero si lograba hacer que muchos jugadores perdieran. ¿Pero por qué Mr. P. tendría atrapada gente en el juego para pagarle dinero para atraer más gente? ¡No tiene sentido! ¡Sí, porque es divertido! ¡No vale! ¡Está más cerca! ¡Eso ha sido un muy buen intento! ¡Toma mil dólares! ¡Por intentarlos tantas veces! ¡Bien ahí, cuadrado! Al fin al ser tan inútil te sirvió de algo. ¡Ya estoy alto de estos obstáculos! Sin ofender, pinchito. No pasa nada, me suelen decir cosas peores. ¡Quiero irme a mi casa! ¡Eso me recuerda que olvidé decirles otra regla muy importante! ¡No pueden escapar hasta haber ganado un nivel cada uno! ¡Eh, loco! ¡Eso va contra la ley! ¡Toma un millón de dólares! Bueno, tampoco está tan mal ser una esclavo. ¿Cuándo? Creo que con un par de intentos más lo lograré. ¡Ah, cuadrado! Tiene menos coordinación que un matafuegos. ¿Por qué un matafuegos? No sé. Solo me sé palabras relacionadas a incendios y a matanzas. ¡Tranquilos, amigos! A lo mejor tienen suerte y también los conviertan en obstáculos para molestar. ¡Ni en pedo! ¡Yo soy un profesional! Solo trabajo cuando tengo ganas. Pero, circulito, tú nunca tienes ganas de trabajar. Por eso. No trabajo por necesidad. Mira si voy a trabajar porque me están obligando. ¡Podría ser peor! ¡Les podría tocar ser la nave! ¡Te pisan todo el día! ¡Chocan contra cualquier cosa! ¡Ay, eso debe ser un re mal viaje! ¿Entienden por qué es una nave? ¡Te conviene que te contrasten como obstáculo del juego! Porque como comediante te carga de hambre, ¡cuadrado! ¡Ay, una vez más! ¡Estoy a punto de pasarlo! Bueno, quedamos así. No, no, no diga nada, no se agil, ¿no? Sí, sí, pero tú no te olvides de nuestro trato. Una vez salgas de aquí, ¿eh? No te hagas gilotario tampoco. ¡Sí, lo logré! ¡Ya puedo dejar este nivel de porquería! ¡Qué mancaso que sos! ¡Te tardan de una enterrida! ¡Bien a eso, cuadradito! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Estás sanada de ser libre! ¡Toma mil dólares! ¡Para que no pierdas la esperanza! Sí, ya lo logré. ¿Ahora soy libre? ¡Aún no, querido amigo! ¡Todavía tienes que pasar el nivel de tu colega! ¡Ah, ya me querías abandonar! ¡Qué amigazo que son, ¿eh? Después te quejas cuando te quemo la casa. ¡No, sí, culito! ¿Cómo podría abandonarte? ¡Saldría y pediría ayuda para sacarte! ¡Oficio, callado! ¡Llegó justo a tiempo! ¡Este animal me tiene acá contra mi voluntad! ¡Ey! ¡Vos no! ¡El otro animal! ¡El que tiene plata ese! ¡Ah, bueno! ¡Así sí! ¡Creo! ¡Sí, goza la ley! ¡A la pista para atrapar maleantes! ¡Ah, loco! ¿Quién está guionando esto? ¡No, en serio, pregunto! ¡Uno viene acá a laburar todos los días! ¡Y parece que a ustedes le importa un carajo! ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Espera, circulito! ¡¿Podemos explicarlo?! ¡Explicame esto! ¡Bueno! ¡Otro día más en la oficina! ¡Ey, goza! ¡Acuárdate del plan! ¡Sí, sí, goza! ¡Hace tiempo! ¡Yo te aviso! ¡Quedate tranquilo! ¿Qué planeas, circulito, ahora? Bueno, pero apúrense que me quiero ir. ¡Me estoy haciendo ca... ¡Circulito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dijeron que no sorprendas así a la gente cuando están tramando algo! ¡Casi me muero! ¿Qué esperas para empezar? ¡Entre más rápido ganes, más rápido nos iremos! ¡Guau! ¡Nadie me apura a mí! ¡Yo ruedo a mi velocidad! ¡Ya va, ve vos cómo gano el nivel ahí! ¡Ah, nefasto! ¿Por qué manejo el mismo personaje que el cuadrado no se vale? ¡Es porque no cambiaste la skin! ¿Y por qué no me avisaste, cuadrado? ¿No ve que ahora soy igual de feo que vos? ¡Yo te veo muy bien parecido! ¡Ya va, ve! Cuando salgamos de acá te voy a dejar bien parecido al señor deformito. ¡Ya casi está listo! ¡Hace un poco más de tiempo! ¡Eh, mira! ¡Ahí no dice que gane! ¡No, circulito! ¡Ahí dice nuevo mejor puntaje! ¿Y qué? ¿No es lo mismo? ¡Eh, no! ¡Ya estamos, circulito! ¡Cállate, sálame que te voy a escuchar cuadrado! ¡Uy, cierto, perdón! ¿Escuchar qué? ¡Ah, ni para salir a robar, Servi, amigo pinchito! ¡Circulito! ¿Ya estás haciendo trampas? ¿Quién? ¿Ya? ¿Me sorprendes, cuadraduli? ¿Cómo te atreves a llamarme sucio tramposo? ¿Lo de sucio puede ser? ¿Lo de tramposo? Eh, bueno, pues sí que también. ¿Entonces qué estás tramando, circulito? Nada, acá con el amigo pinchito vemos cómo puedo salir a... ...sin tener que fumarme todo el nivel. ¡Circulito! ¡Eso es hacer trampas! ¡Anda, cuadrado gorrudo! ¡Siempre dejándome tirado! ¿Pensas que si sale bien salimos antes? ¡Y con todo el dinero! ¿Y si sale mal? No pasa nada, cuadrado. Tengo un plan B. Vos quédate tranquilo. A ver, ¿qué hará, no? ¿Ya saben qué hacer? Cuando llegue al lado oscuro, larguen el cartel. ¡Ahí les voy, billetines! ¡Va, viste, cuadrado! ¡Re fácil! Te pasé el nivel así de un... ¡Nelly! ¡Oh, felicidad! ¡Me parece que aquí hay algo fuera de lugar! ¡Dejen que traiga el jurado! ¿Otra vez tengo que juzgar a este par de patéticos sujetos? ¡Eh, jurado, no te hortivees! Acuérdate pues esta vez si te ayudamos, no a hacerte. Tienes razón. Cero más cero es igual a... ¡John, John! Es igual a cero. ¡Exacto, inútil! Así que ahora déjeme hacer mi trabajo. No había otro triángulo menos hortiva para traer. ¡Y bien! Esto es un intento falso de hacer trampas. ¡Circulito! Aún no has ganado ningún nivel. ¡Casi caigo! ¡Buena broma! ¡Toma 500 dólares para el intento! ¡Dale, no hay drama! ¡Miren! ¡Como me dan pena! ¡Les dejaré pedir algo que les ayude! ¡Circulito! ¡Es nuestra oportunidad para salir de aquí! ¿Cuál era tu plan B? Básicamente era quedarse acá hasta que alguien nos saque. Pero ya se me ocurrió algo. ¡Sí! ¡Bestia! ¿Me pueden traer el teléfono de mi amigo del cuadradón? ¡Pero, Circulito! ¿No estarás hablando del teléfono que me llenaste de virus? ¡Cállate! ¡Déjame hablar a mí y no le vaya a cagar! ¡Sí, por supuesto! Ahora pido que lo digitalice, aunque no sé para qué le va a servir. Mientras, puedes seguir intentando ganar el nivel. ¡Oh, amigo! Es más cansador que el Roblox esto. ¡Toma! ¡Tal vez te motiven 100 dólares! ¡No! Bueno, no sé. Cápa que sí. Mis colegas me informaron que ya llegó el dispositivo celular. Y lo están conectando para atrapasar su información y digitalizarlo. ¡Oh, Martín! Bueno, cuadrado, prepárate para salir o para quedar atrapado de por vida. ¡Circulito! No me digas que no sabes exactamente qué va pasando. Los virus del teléfono entran al juego. ¿Qué virus? ¡Ah! ¡Te recambió! ¡Qué hiciste, Circulito! ¡Oh, no! ¿Qué han hecho? Llené tu juego de virus, papá de salir. ¡Ah! ¡Nah! Las que me saco de la manga, cuadrado. Las tengo seclaras, amas. Sí. Y todo porque no podía pasar un nivel. ¿Qué sucede acá? ¡Bailarín Juan Carlos! ¡Eh! ¡No! ¡El oficial Juan Carlos! ¿Y el anfitrión? Al primero que me libere de aquí, le doy una casa y un Mercedes Benz. ¡Hola, señor bestial! ¡Soy virus! ¡Lo divertiremos mucho juntos jugando juegos de anuncios! ¡Ah! ¡Pero mis apps no tienen anuncios! ¡Siempre pago extra para que no aparezcan! ¡Pues qué pena! ¡Porque acá aparezco yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te recalco! ¡Sí, culito! ¿Dejaste atrapado a Mr. Beast a propósito? ¡No! Fue un accidente con instancias. ¿Pero eso no sería propósito? ¡No! Mi plan original era que vos también te quedé atrapado en el juego. Pero bueno, no se puede todo en esta vida, ¿no? ¡Sí, culito! ¡Bueno, che! Menos ganadores, más recompensa para mí. Hay que repartirme menos el premio. ¡Ah! Se considerado, vos también. ¡Pero ahora Mr. Beast está atrapado! ¿Quién te dará ese premio? ¡Eh! Bueno, aprovechemos la fiesta hasta que salga. Total, tengo su billetera. ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo reiré! ¡El que no salte es amigo del cuadrado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno, bueno! ¡Tarán, no! ¡Bueno! ¡Otro día más en la piscina! ¡Dale like y suscríbete! ¡La campana va a motivar! ¡Muchas aventuras nos esperarán! ¡Mucho dinero va a ganar! ¡Otros videos también puedes ver! ¡Con AdSense un auto voy a comprar! ¡Y no te olvides hoy de comentar! ¡Si no falta tu casa te vamos a buscar!